Bienvenidos a The Cursed Forest No se si he hecho algo mal Pero la partida no se guardo No guardo los avances que había hecho la primera vez que jugué Así que he tenido que volver a hacerlo todo Pero afortunadamente esta vez sin los cascos Para ahorrarme algún susto ya innecesario Y he visto una cosa que no me di cuenta la otra vez Ahora te voy a coger la cosita esta Hola petarda Ahora lo que no tengo que hacer Es salir por ahí Yo creo que es más fácil si salgo por esta puerta No me salgo Hay que separar un generador Yo me voy Se ha parado algo Hay una luz roja En el baño Esto, esto, esto No, 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 no Puta madre Que hijos de puta De nuevo la curiosidad La curiosidad me ha matado al gato Cago en su puta madre Pero es que cuando había una luz roja Pensé que a lo mejor había ahí Un huesito de esos O algo Que hija de puta Ya sé que no me tengo que asomar ahí Que, como iba diciendo Vi algo que no me di cuenta en el primer vídeo En la parte del lago Que me tengo que meter ahí Tengo que meterme en el lago Para llegar A una roca Donde había un hueso Y cuando vuelvo de la roca Había algo como que me agraba Del pie en el agua O algo así ¿Qué pasa? Porque se ha puesto otra en la pantalla Así como difuminada O oscura O yo que sé Resulta que la tipa Había como un pequeño Digamos un pequeño muelle Una pequeña pasarela Para llegar al agua Pues la tipa Resulta que cuando yo me meto en el agua Para volver Iba corriendo a la hija puta Por la pasarela Y se metía en el agua En ese momento Es cuando el personaje Digamos se queda como Atascado ahí Atrapado Menos mal que no me di cuenta de eso Simplemente Creí que me había quedado Atrapado en el agua Eh Eh Que se ha quedado para ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no No, quieta ahí Quieta ahí hija de puta No me puedo mover No me puedo hacer nada Corre y no mires a la sombra ¡Alma ahí! Vale, vale Esto no tendría que ser muy complicado Yo simplemente miro para adelante A ver No, no, yo no quiero ver Ver el puto agua Yo de hecho no quiero mirar La putos batalla ahora mismo Uy que hija de puta Solo que se me da vuelta Y me pegan unos putos Que critics ahí en to' la cara No por dios Esté escuchado suspiro Me pongo muy nervioso esto ¡Aa! No mires No mires No mires Te doy la vuelta Que te doy la vuelta To da la vuelta Te doy la vuelta Te doy la vuelta ¡No quiero darme la vuelta! No quiero darme la vuelta ¡Me doy la vuelta para probar! ¡No no quiero darme la vuelta para probar! Solo quiero que llegar a la pedro De la orilla Me estoy cuento ¡Mivel es mío! No ha sido tan 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 malo como me esperaba pero la verdad es que me esta muy nervioso y otra vez la curiosidad me estaba casi obligando a darme la vuelta a echar un ojo a ver que ocurría pero creo que he hecho lo más acertado que es no hacer caso a mi puta conciencia y no darme la vuelta como siempre voy a empezar por el primer camino que hay hacia la derecha hay un tembleque una roca bueno yo creo que ahí conforme estaba no me iba a caer encima pero al igual lo he flipado o no sé que ha pasado ahí y ya volví a leer las las puñeteras notas y vale ya sé más o menos para qué son los huesos que de primeras no cogí bien la historia estaba digamos concentrado y no me enteré los huesos y todo eso que estoy cogiendo es como para hacer un ritual y liberar ya me moló el espíritu de la muchacha esta que me que me anda jodiendo constantemente ahora no sé si ha sido cosa mía pero por el agujero que hay en la pared de la derecha o sea conforme estoy mirando ahora el agujero que hay en la pared de la derecha creo que ha pasado otra vez una puñetera sombra por ahí por aquí precisamente joder a ver vale vale seca las cosas eso hasta cierto punto es normal ahí hay otro huesito que asco costillas se ha abierto aquí esto no estaba abierto ahora miren eso está como iluminado de rojo la mierda de las cajas y eso en el váter en el baño ese de antes estaba igual había una pequeña iluminación roja me he acercado y me he asaltado a la puta tipa en plan Screamer así que creo que de aquí me voy a esperar lo mismo bueno como ya me lo veo venir y la curiosidad bueno esta vez no hola buenas tardes sabía sabía que iba a salir vale vale yo voy cogiendo el rollo yo voy captando las trampitas del juego este sabía yo entre que se había abierto un pasadizo ahí a ver porque eso no está abierto verdad de primeras no o sea está más cerrado pero una vez lo cojo se abre más todavía ah me cortan además me cortan en el paso de esa puerta por la que he venido ya claro joder me pone nervioso cuando la pantalla se oscurece durante un momento no se me espero lo peor siempre y aquí no se que mirad lo que hacer intuyo que ir bajando poco a poco pero allá abajo hay luz vale creo que la gente se ha olvidado poner un pequeño aviso de posibles desprendimientos de esta puta montaña a ver quizá tengo que tomar ruta alternativa ahora por aquí seguro que no hay que me saco las piernas vale yo creo que me ha caído algo cuando me he puesto ahí debajo así que a ver si ahora puedo bajar por otro lado por aquí no me voy a sacar las patas me caigo, me caigo, me caigo, me caigo ostia pero estoy vivo, estoy vivo, estoy vivo estoy vivo, estoy vivo vale pensé que me había matado que pasa con los putos mensajes ahora joder vale estoy vivo, estoy vivo sigo bajando la roca esa ya ha caído no se lo que era vamos a imaginar que salió una roca mmm en alguna parte se ha abierto otro camino esta es la casa vale si esta es la casa del principio ah ya antes de venir a esta casa yo fui por dos caminos que en un principio estaban cerrados no podía atravesarlos así que seguramente uno de los caminos que se había abierto sea uno de ellos ha pasado como una sombra por el suelo no era la sombra de la tipa bueno que seguramente es la tipa pero como una man... ha pasado como una mancha negra joder joder otra vez desde aquí me cago en la... no se porque me saque ahora las piernas otra vez ahora capaz de que me mato de nuevo vale vale si bajo ahí es caca voy a hacerlo de la otra manera como hice antes que... me saco un poco las piernas pero... por lo menos sigo vivo ah continuamos bajando vale 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 creo que lo que se me ha caido encima ha sido el puñetero tronco ese de mierda al va a salir la sombra esa otra vez imagino ahí esta un momento no se habrá caído esto porque la sombra va hacia allí a ver si yo hago un amago o si mejor... tomo este pequeño tajito ahora no se cae el tome mierda bueno pues nada al menos ya he pasado de ahí aquí me salió una puñetera mierda esa del suelo no se en plan random eh ay ay esto no estaba antes en el camino ves aquí están los tres este, ese y aquel y esto no estaba y tiene una luz roja vale, vamos a ver hola, hola, hola F que es eso? jaja, tienes hambre? comete una manzana bueno imagino que si acepto saldrá la tipa o se me caerá un árbol encima o... o algo pero bueno todo sea por ver lo que ocurre vale vale estaba envenenada o algún rollo directo al suicidio me cago en la... ahora vuelvo ok, ya estamos aquí de nuevo esta vez no voy ni a levantar el cubito de los cojones no sé que ahora tenga trampa haya cambiado algo y ahora sí que me salga una tipa o no sé cual cualquier mierda yo ya... espero cualquier cosa vamos a... vamos a ver si es este camino este es el de... el que hay... vale, este es el del medio a ver si... vale, pues este no es o sea, el de la derecha del todo el del medio es el último vale, ya, 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 ya me quedó claro el mensaje si puedo ir para atrás por favor gracias puto troleo con la manzanita de los cojones que bueno se veía venir que no iba a pasar... nada bueno después de... de comerla pero... son ganas de... de tocar los cojones vale, vale, vale ya, ya, ya... ya me voy, ya me voy, ya me voy me gusta como ha sonado eso ha sonado a... a hierro... arrastrándose, eh por... suelo con hacha quizá que coño ha pasado porque se ha oscurecido así la pantalla esto no ha sido como las otras veces eh, aquí hay mucha niebla tío aaaah... pa 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 pa... venga va otra vez se pone más tenso el sonido joder hay una niebla que te cagas aquí que coño ha sido eso what the fuck hola, 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 hola ya solo... aquí hay agua eh, ya hay una luz hay una luz que... que se mueve de... holy fuck holy fuck holy fuck holy fuck y ahí hay otra luz de un huesito una pezuncia... que coño ha pasado? eh, la puta... vale... creo que la luz esa no me tiene que tocar bajo ningún concepto creo estoy seguro la verdad para mi que ha sido la luz no me ha salido nada tampoco así he muerto y he visto... mierda, mierda vale yo creo que es por la luz definitivamente Pero yo que No sé que mierda de ruta tiene Un poco cojone el dedito Nada más es que apenas se ve, coño Ya cuando la veo ya la tengo a unos A pocos metros ¿Dónde está la luz? Eh, ahí está Ok, la vuelta a perder de vista La vuelta a perder de vista Eh, vale, está ahí, está allí Se mueve ahora En teoría no tendría que morir Mierda, ahí vuelve Ahí vuelve Ahí vuelve Fuck, fuck, fuck 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 Oh, pero ¿cómo evito eso? No sé Ahí viene otra vez No, no viene No viene No viene Está dando la vuelta El problema es que tengo que buscar La puñetera Puñetera o hueso Fuck Viene, 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 viene Si me quedo agachado Me mata igual La puta madre No, no estoy matando nervios No, porque ya sé Que es lo que me está matando Todo el rato Y ya lo veo venir ¿Qué, fuck? Se ha detenido el tiempo Ahí viene otra vez Voy a volver a morir Si, ha pasado muy cerca Está muy cerca Está muy cerca Voy a morir Again Voy a morir Ahí muestro Que la luz se iba hacia la izquierda Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Pero es que El problema es que ahora vuelve Ya vuelve Ya vuelve Ya vuelve Fa, 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 fa Coge eso, coge eso Coge eso Ya Pero cógelo Joder Que no hay manera Encima no sé por qué Me ha tardado la vida En cogerla La mierda Del hueso voy a intentar tomar la misma ruta pero a ver si consigo cogerlo un poco más rápido la luz debería aparecer por ahí ahora se va a acercar aquí un momento luego se aleja otra vez y se va a la izquierda ahí ya vamos apresura, apresura, apresura apresura, va, 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 va F, F, revienta la F coge el puto hueso, cógelo run, run, bitch run, 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 mierda no quiero morir, no quiero morir soy una persona fantástica, joder no, salta, come mierda no sé hacia dónde cojones estoy yendo pero da igual la cosa es alejarme del sitio vale, vale, vale me parece que he conseguido alejarme o salir del creo que he hecho un avance porque se ha vuelto a oscurecer la pantalla y aquí hay un maldito camino bien ok ¿quién tratado de asesinarme tirándome un barril indeface? ¿por aquí es por donde vine antes? ¿estoy yendo de vuelta o son las cosas mías? lol ha pasado algo raro ahí a la derecha no sé el que pues me parece que he vuelto o sea que ahora debería salir otro mensajito ahí está de que se ha abierto el pasaje que ahora sería el de la derecha vale, sí, esto me acuerdo el coche ok pues nada creo que se va a quedar aquí el vídeo este que un cuarto del vídeo ha sido dedicado a aún está ahí el puto barril ha sido dedicado pero un momento que me he perdido ya ahora ah, vale, aquel era aquel del medio sí, F F los cojones F que la la mayor parte del vídeo o por lo menos un cuarto de parte del vídeo ha sido dedicado a toda esta parte que me ha costado como 5 minutos conseguir coger el punetero hueso sin que me mate la luz de mierda así que solo voy a continuar un momentito hasta que ocurra algo porque va a ocurrir se está oscureciendo no no se está oscureciendo nada pero lo parece un osito de peluche con luz roja alrededor así que sabía que me iba a pasar algo así que vamos a ver qué qué pasa aquí nada lo tengo que coger ya, claro y no va a pasar nada ¿verdad? va a pasar algo yo lo sé osito de mierda estoy preparado para pelar contra ti hijo de puta me está mirando oye tú estabas de espaldas antes ahora sí que vas a no, tampoco si vuelvo a dar la vuelta ja te engañé puto imbécil pues nada pues me voy si no pasa nada eso como ahorro tú quédate ahí ¿eh? la curiosidad mata el gato 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 la curiosidad ¿cuánta? Otra vez esa puñetera sombra que pasa por el suelo Coño ya con los parpadeos esos que hace la mierda esta Si el osito no ha ocurrido nada así demasiado fuerte Aquí hay algo No se lo que es F otra vez vale El osito no pasó nada así que ahora Dios ha sido a gusto Cuando sabes que te va a ocurrir algo te lo tomo de otra manera Ya no te preocupas siquiera Simplemente Lo haces Despreocupado totalmente Y bueno aquí si que si ya he visto donde ha sido el ultimo save Que espero que no pase como antes y ahora se haya guardado bien la partida Nos vemos en el próximo video de Cursed Forest Que por ahora Pinta bien aunque hay algunos sustillos que son bastante predecibles como estos Pero bueno Da igual esa es la cuestión A ver si hay alguno que me lo vuelva a comer como el de la casa Hasta la próxima Chao Chao